El 24 de octubre de 2006 nacía en el Hospital Infantil Baptista de Miami la pequeña Amelia, que a fecha de hoy está considerada como el bebé nacido con vida más prematuro de la historia. Amelia nació a las 21 semanas de gestación, con un peso de 284 gramos y 24 centímetros de longitud. En el hospital nadie apostaba por su supervivencia, ya que no existía precedente alguno de bebés que hubiesen sobrevivido naciendo antes de las 23 semanas de gestación, por ello calificaron a Amelia como el bebé milagroso. La cuestión es que no fue fácil y la pequeña sufrió varios problemas respiratorios y digestivos e incluso una hemorragia cerebral leve, a esto hay que sumar varias operaciones y una buena cantidad de medicamentos durante su primer año de vida. Pasados 4 meses desde su nacimiento, con 1,8 kilogramos de peso, Amelia fue dada de alta y actualmente se puede considerar una niña del todo normal, salvo por pequeños problemas de asma y algunas visitas periódicas al hospital. El caso de Amelia ha sido bandera de distintas asociaciones antiabortistas por motivos obvios, pero esa, ya es otra historia.